bien amigos como vieron nos vinimos aquí a la isla del padre en los Yeris esta vez unos invitados especiales con mi compadre Juan Tamés que se aventa el intro esta vez porque sacó menos vámonos, hola gente amigos de youtube voy 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 hay un nuevo vídeo vámonos ahí quedó amigos ahí denle like al vídeo y suscríbanse no olviden de compartir el vídeo vámonos saludones para todos y bendiciones check en el vídeo amigos gracias bueno vámonos amigos aquí esta vez nos acompaña el amigo Brian el cuñado Juan Tamés esta mi esposa la Jaira la esposa de mi cuñado Elizabeth esta vámonos vamos a dar inicio a este vídeo ahí la cuñada cuñada y acá Willy Álvarez ya se lo saben vamos a darle amigos aquí andamos en la isla del padre en los Yeris vamos a darle bueno amigos vamos a dar inicio a este vídeo ahora si ya encontramos carnada viva camarón vamos a ir atrás de esos chips este es este es el arreglo miren amigos una pesita de 3.16 un ganchito de la medida 2 de medida 2 y un camaroncito miren es bueno no lastimarlo de esta que se muere de volada es de pib aquí mero así se va a reír miren ahí está para que no se atore mucho nos ayuda mucho esta pesita que no se atore mucho vamos a darle amigos ahí está aquí el el bicho sacó con aire jajaja vámonos así vamos a inicio a este vídeo amigos ahí está miren se vino primero señores se vino se vino ahí viene ahí viene ahí viene viene ahí viene viene jajaja se vean bien estos chips ah se viene trampas aquí se la comió toda amigos ahí está el primer chip pet ahí está amigos jajaja ahí salió el primero este no da la medida vamos a a liberarlo miren 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 vamos a pasar la liberación caching release es para toda la banda de de ahí está miren amigos esta especie bajo el agua vámonos 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 por la mamá de bueno ahí viene la primera captura del hermano miren 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 este sí da la medida sí sí jajaja ahí está amigos este no da la medida amigos va para el va para el agua sí un sardito de 14 pulgadas va para el agua amigos vámonos vamos desde 15 pulgadas ahí andamos la primera captura del ryan mirenlo chipe 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 amigos jajaja viene para arriba vienes para arriba amigos jajuuuu levántalo ryan eh ahí está ryan su primera captura vamos aquí despues decimos loco unas un saludo no ni ni Sy bueno chai hay 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 Ya me he ganado Love you Oh, esto está bueno Ahí está, ahí está amigos Se vino, se vino Mira nomás el rayadón que viene Ah, qué cosa tan hermosa amigos Miren Dicen que están chiquitos Pero no amigos, son de 14, 15 Nomás que con la GoPro Se ven chavalones Pero, ah, es la toma Pero ahí está amigos, miren Vámonos, ahí están diciendo Los chippets Aquí están en corto No tienes que andar tirando muy allá amigos No vale, no vale Me lo quiebró El gancho Se pide con las reglas Para que miren ahí en el video Ahí está amigos Ahí, ahí está ¿Dónde está? Eh? Chippet Un saludo a todo el canal Del camarada Adelay Álvarez Fishing Ahí se los recomiendo Para que vayan y se vayan Suscribiendo y todo Y pues aquí los esperamos En la tierra de los turcanes Ya saben Aquí tenemos un poquito de todo El camarada Que ahí no se va a hacer Una siguiente Una segunda Una segunda Esa es todo el apoyo de la raza Gracias amigos Aquí los esperamos En los turcanes Ahí en la segunda Captura Ya nomás la captura Que sacó Mi esposa A ver Muéstrala aquí a la La cámara Identificación amigos De este pez Quien sabe que pez se va Ahí se lo van Vámonos Ahí seguimos adelante Ahí va Ahí viene mi Mi wife Ándele 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 Vigan nomás Cómo pelea amigos Vigan nomás Ah que cosa tan hermosa amigos Un snapper Está grande ese Ah que cosa tan hermosa amigos Miren amigos Chulada que cosa tan hermosa amigos Miren nomás Qué hermoso Que hermoso parguito amigos Snapper Manger snapper amigos Está muy bueno este amigos Este Nos lo vamos a comer Nos lo vamos a comer Acá de Con mi esposa Y Con mi esposa Haciendo de la suya Ya Vámonos 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 Foto Ahí viene o qué Oh Chupet 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 Fichón 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 Vámonos 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 ¡Qué buen chifo amigos! Aquí El carnal El carnal Willy ¡Vámonos! 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 ¡Qué cosa tan hermosa amigos! ¡Vámonos! Va diciendo la pesca ¡Chocala! Un saludo amigos Un saludo para mi primo Jorge González Que está poniendo en Canadá Para Mr. Jules Min Para Oscar González Para Real Grand Valley Hoops Vichy Para Juan Méndez Para Rico Cuadra Loli García Para Juanita Larumbe Está hasta Hidalgo Tomolipas Para Víctor Rivera Y para Héctor Marroquín Ahí Saludones Aquí su amigo Felay Álvarez ¡Ay! Y se me pasa otro amigo Edgar Guerrero De acá de... Que también está apoyando el canal Ahí Saludones para todos Y aquí estamos eh Su amigo Felay Álvarez Tremendo Chepeda Tremendo Chepeda Amigos Bien bueno No lo alcance a grabar Porque la Gopro la tenía Con una foto Hay saludones amigos Miren Muy bueno Se vino Chepeda amigos Ahí viene el Chepeda Ahí viene el Chepeda Tremendo Chepeda Tremendo Chepeda Amigos Vamos a... Vamos a verlo ahí cerca Amigos Está bueno amigos Si Ahí viene amigos Ahí viene amigos Tremendo Chepeda Tremendo Chepeda El Chepeda Tremendo Chepeda El Chepeda Tremendo Chepeda ¿Vas a subir así o lo agarro? No, me voy a ap afectar en coro Erito, mira la tucha Te lo rompió Perdiste, mira, te lo rompió Así, le fueran aflojadito Un poquito, está bien apretado Vino otro Pelea bien, amigos Pelea bien, amigos Oh, miren, miren nomás Miren nomás Miren nomás Venga nomás, amigos Venga nomás, amigos Hijo de suda, viene, viene, amigos Ahí viene, viene, amigos Ahí viene, para arriba, amigos Venga nomás Qué chulada, qué cosa tan hermosa, amigos Y aquí están los parruguitos Terquearles, amigos Terquearles, todos están terquearles, miren Miren nomás Ahí esta Ahí para el video Saludones Que sigan esas capturas Vámonos Vámonos Saludones Esta vez Me corto Saludones Bendiciones para todos Ahí estamos Amigos de la Isla del Padre Ahí estamos Amigos de la Isla del Padre Te어�ини Música Áltima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.